de la ONU en Derechos Humanos se mostró preocupada este martes por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. Ellos denuncian, por ejemplo, casos de detención, intimidación y así como también estigmatización contra integrantes de la legítima oposición venezolana, aquella que no ha pactado con el régimen. Venezuela entra en ciclo electoral. Están previstas las elecciones para el 28 de julio del presente. Y mucho me preocupan las medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición. Derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión y de asociación y un entorno seguro son requisitos esenciales para que los procesos electorales se desarrollen bien y deben ser objeto de protección. Reitero llamamientos que hice ya con anterioridad en relación con procesos electorales nacionales en Venezuela para que sean transparentes, inclusivos y participativos. También les comentamos que el defensor de derechos humanos, Ali Daniels, alertó que se han agudizado los arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en Venezuela. Esto tras las detenciones de Rocío San Miguel y Javier Tarazona. Gracias. Tiene la palabra a continuación a Aula Abierta en vídeo. Desde las organizaciones de derechos humanos voy a referirme a su situación en Venezuela. A partir de finales de 2023 ha aumentado la represión y agravado situaciones como arrestos arbitrarios, la desaparición forzada y la incomunicación de personas. Que si bien antes ocurrían, ahora se agudiza con casos que implican la desaparición por varios días o hasta semanas. A ello se suma un aumento del número de presos políticos al punto que se han detenido más personas que las que fueron liberadas en el marco del acuerdo de verdad. Se une a esto la criminalización hacia las opciones de la sociedad civil con la continuidad del proceso de aprobación del proyecto de ley de fiscalización de ONG, que de aprobarse significaría la ilegalización de miles de organizaciones afectando a millones de personas beneficiarias a la labor que éstas hacen en el ámbito humanitario y de derechos. Si bien se ha fijado una fecha de elecciones que respeten las pruebas, las continuas y arbitrarias detenciones e inhabilitaciones de dirigentes de la posesión y el aseo de sus seguidores constituyen una violación del mismo, pues no se están dando las mínimas condiciones para que se celebren elecciones. La arbitraria expulsión en febrero de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debe generar una respuesta a este consejo para que se establezcan a la brevedad las condiciones para que la misma retorne con un mandato más fortalecido de defensa de derechos humanos. Exigimos la liberación de los profesores universitarios y defensores de derechos humanos abierta a la zona, de José José Miguel y de todos los presos. Deben cesar la represión, así como en usar el concepto de soberanía para no rendir cuentas por violación de derechos humanos, pues la soberanía existe para protegerlos y no para generar impunidad. Precisamente y tocando estos temas, Vente Venezuela en el capítulo Aragua denuncia este martes nuestro coordinador de Girardot, Joe Villamizar, se encuentra detenido injustamente por el SEBIN en el estado Aragua. Estamos a la espera de su presentación en tribunales, así como el acceso a defensa privada. A ver si es que el régimen le permite tener acceso a una defensa privada y no una defensa pública impuesta por la fiscalía que lleve el caso. Hacemos un llamado al debido proceso y al respeto de sus derechos fundamentales. Esto es un tuit que publicó arroba 20 Aragua a las 11 y 20 de la mañana de este martes 19 de marzo, lo cual ejemplifica una vez más esta política de puertas abiertas que se tienen en cuanto a la detención de integrantes, en este caso del partido de la abanderada por la oposición venezolana María Corina Machado, ganadora de las primarias del pasado 22 de octubre, de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio. Reiteramos que fue detenido otro, y por si fuera poco, integrante de 20 Venezuela, en este caso el coordinador de Girardot, Joé Villamizar, en el estado Aragua. Y precisamente el gobierno de Francia manifestó su apoyo a la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional ante la constante violación de los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Tras el comunicado del 15 de febrero pasado del gobierno de que se suspendía las actividades de la oficina de la CNUD en el país, Francia reafirma su apoyo al trabajo de la CNUD que desde octubre de 2019 ofrece asistencia técnica para proteger y promover el respeto de los derechos humanos en el país. Deploramos la erosión constante del Estado de Derecho, uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria, torturas, tratos inhumanos, especialmente a los detenidos arbitrariamente. El 9 de febrero pasado se detuvo a la señora Rocío San Miguel, que es la presidenta de una ONG que se llama Control Ciudadano, y unos 30 militantes políticos hace unas pocas semanas, lo cual es una señal alarmante. Instamos a las autoridades a que dejen de perseguir a la sociedad civil y apoyamos la investigación de la CPI sobre la situación en el país y recordamos al gobierno que tiene obligaciones en tanto que ha estado parte del Estatuto de Roma. El gobierno debe dialogar de manera inclusiva con todas las facciones políticas del país conforme con el Acuerdo de Barbados de 18 de octubre de 2023 para que haya elecciones libres y transparentes presidenciales en julio próximo, Francia, muestra su disponibilidad de colaborar a través de la Unión Europea a una misión de observación electoral internacional previsto en el Acuerdo de Barbados, la única vía para salir de esta crisis que ya puso a demasiadas personas en el camino del exilio. El mundo está observando. Pausa. Ya venimos. Pausa.